... ... ... ... ... Eugenio ... ... ... ... ... Subes ya a los interneses. Bueno, mirad, esta es la casa de las Conchas, como la de Salamanca, pero casi. Y esta es la casa que pertenecía a la familia de Dionisia. De hecho, aquí vivía una hermana y el marido, ¿no? Entonces, bueno, una de las casas principales era el matrimonio propietario de esta casa. Es una de las primeras casas que se restauraron y ellos mismos mandaron que aparezca una placa recordando al escritorio. Y esta es la plaza principal. Aquí, bueno, pues se han restaurado todas. Este es el ayuntamiento, el reloj solar y, bueno, la construcción típica de la zona, tanto de, bueno, la zona de Salamanca como los soportales con las vigas de madera, esa mezcla de madera y piedra que hay en todas las casas que vamos a ver también en Herbas. Esto es una láctima, esto sería un parágrafo, ¿eh? No me grabes tanto que te puedes tirar la cámara al pantano. Aquí, aquí en el horno, vamos aquí una foto aquí en el horno, que no la han visto, ¿ves? Aquí, ¿ves? ¡A mí ya! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No recójanme! ¡No me gusta nada! ¡Qué pasa! ¡Qué mala leche! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡No lo cojo! ¡Qué es una foca que vemos muchas focas! ¡Qué parezco una vieja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pero es el torneo muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Tengo calor! ¡Pero no! ¡En el gran madre! ¡Pero que ahora tengo así. ¡Pero que todo va a calcular! ¡Pero esperan un poquito y luego ya se ve! ¡Uno creen de la calidad no se ve! ¡Este es el peo que hay! ¡Este es el peo! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Tira para arriba! ¡Se están esperando! ¿Quién? No lo veo. ¡Mira todo el agua ahí! ¡Mira todo el agua! ¡Mira todo el agua! ¡Mira que se tiene barriola! Ah, espera. ¡Ay, espera! ¿No está bien terminada? Me he dejado el paragonal, dirás que... ¡Ay, me he soltado! ¡Eco lo es, tío! ¡Eh, que va a cerrar, que va a cerrar! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Diamela! ¡Shh! ¡Shh! Gracias. Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Manoli! ¡Egenio, coge eso que es una preciosidad! ¡Tú eres otra! ¡No, por Dios! Marisa, no cuelguen nada que te cuelgamos de ahí. No cuelguen nada que te vas a sacudir. Bueno, pues sonriendo y así. Pues no me digas que son los estupendos. ¿Por qué? Porque yo soy para qué ponlo. Yo le doy 20. ¿Por qué no? Si tiene tanto. ¿Te voy a dar? Muchas gracias. A mí no me salen por ahí, ¿eh? Especial. Oye, se ven guapas. Guapos. Oye, a ver, vamos a sacarte aquí. No, no, no. ¿Se te va a poner la mano así? ¡No, no me pongas! No, no, no.